Hola amigos, bienvenidos a Planeta Emprendedor. Hoy día hablaremos del FODA personal. Empecemos. Todo emprendedor debe autoconocerse a la perfección, dado que es fundamental para saber qué estrategias utilizar en el futuro para afrontar sus retos. De igual manera, tener un mayor autoconocimiento aumenta los niveles de productividad y te ayuda a mitigar los riesgos. Una técnica muy efectiva para poder autoconocernos es el FODA. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. El objetivo es conocer nuestra situación actual y determinar cómo sacar un mejor provecho de nosotros mismos hacia el futuro. Ahora, antes de empezar a enseñarles cómo realizar un FODA, debo decirles que esta técnica solo funciona si ustedes son completamente sinceros, por lo que no deben omitir o dejar de lado ninguna información útil. Empecemos por las fortalezas. ¿Qué son las fortalezas? Fortalezas es todo aquello en lo que destacamos, es decir, nuestros puntos fuertes. Por ejemplo, una fortaleza puede ser saber hablar en público, otra puede ser ser muy creativo o tener una alta capacidad de análisis. En este punto yo les recomiendo que piensen en qué fortalezas ustedes creen que tienen, pero siempre asocien cada fortaleza a una experiencia que ustedes hayan vivido. Es decir, por ejemplo, si mi fortaleza es saber hablar en público, inmediatamente debo recordar un momento de mi vida en donde hablé en público y me fue súper bien. O si, por ejemplo, una infortaleza es ser creativo, debo recordar en qué momento de mi vida he sido creativo. Continuemos con las oportunidades. ¿Qué factores positivos se generan o se generarán en el entorno? ¿Qué puertas se nos pueden abrir dadas nuestras fortalezas? Por ejemplo, una oportunidad sería si yo soy muy creativo y veo que el sector de marketing digital está creciendo. Esa sería una oportunidad para mí, para explotar mis capacidades, explotar mis fortalezas y dirigir mis esfuerzos hacia ese sector, al marketing digital. Ahora sigamos con las debilidades. En este punto es muy importante que sean honestos con ustedes mismos e identifiquen en qué aspectos no son realmente buenos. Por ejemplo, en mi caso yo no tengo mucha paciencia, me cuesta mucho esperar y los trabajos rutinarios me aburren. De la misma manera, es importante asociar cada debilidad con un recuerdo de sus vidas que los ayuden a identificar esa debilidad. Finalmente, las amenazas. Las amenazas son situaciones negativas externas a nosotros. Y por lo tanto, no tenemos control sobre ellas. Sin embargo, es muy importante poder identificarlas con el objetivo de disminuir riesgos. Algunos ejemplos son ¿A qué obstáculos enfrento o enfrentaré? ¿Qué están haciendo mis competidores? ¿Podría tener problemas de dinero en el corto plazo? ¿Puede alguna de las amenazas impidir totalmente mi actividad profesional? Como pueden ver, las amenazas dependen mucho del sector o del entorno en donde uno viva, por lo cual les recomiendo que se tomen un tiempo para identificar las principales amenazas que ustedes tienen y ponerlas en su foda. Por último, luego de realizar un análisis profundo de nosotros mismos, viene el plan de acción. ¿Qué hacemos con nuestras fortalezas? Pues nuestras fortalezas nos deben ayudar a crecer y debemos preocuparnos por fortalecer nuestras fortalezas. Es decir, si por ejemplo, yo soy muy bueno hablando en público, debo tratar de perfeccionar esta habilidad, con cursos de oratoria y buscando oportunidades para hablar en público. Otro aspecto importante es tratar de explotar o sacar el máximo provecho de nuestras fortalezas frente a las oportunidades que hemos detectado. Por otro lado, las oportunidades, como ya dijimos, son para sacar ventaja de ellas. Si vemos que nuestro sector está creciendo, pues tal vez será momento de invertir en nuestras fortalezas para sacar máximo provecho de esta oportunidad. ¿Y las debilidades? Pues debemos primero determinar si dichas debilidades son importantes para nuestra empresa o trabajo. Es decir, por ejemplo, si yo no soy tan creativo, pero en mi empresa eso no es relevante, pues no tengo un problema. Sin embargo, si en mi trabajo debo ser creativo o yo intuyo que en el futuro ser creativo será algo de gran valor, pues no estaría mal entrar en un curso de creatividad para poder corregir esta debilidad. Recuerden que las debilidades se pueden corregir y pueden convertirse en una fortaleza en el mediano plazo. ¿Y para qué sirve identificar las amenazas? Pues ahora que tenemos nuestras amenazas bien identificadas, podemos disminuir el riesgo. Podemos decir qué camino tomar y qué camino no tomar de acuerdo a nuestras fortalezas y de acuerdo a nuestras debilidades, así como a las oportunidades que vemos en el horizonte. Bueno amigos, gracias por ver este video y hasta la próxima. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!